Hola, hola, un, dos, tres, cuatro Hombre, un drama, yo nunca vivía en los del mar No bajaban, se aburrían, morían y se un día a jugar Un, dos, tres, cinco Hombre, un drama, yo ya no querían que más Han, o no rural te o embora, se aburrían, morían y searzaban Deceros mí me han cambiado de carrera, se encenderá a esa vidarigo Un, dos, tres, cuatro Hombre, un drama, yo me acuerdo y crisis de verdad reunión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!